Pilluz la abre más para Barbona, Barbona le pasa a Pilluz, se mete hacia el medio, buena mague El centro de Suda de Barbona, ¡cabezazo de Ariol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing de la Academia! ¡De Racing de la Academia! La Academia pone el primero después del rebote, de cabezazo de Darío Citarillo, el Príncipe Reñero El Príncipe Reñero pone su segundo gol en la Academia, el primero en este estadio El gol contra Huracán, el gol contra su ex clásico, por eso lo festeja así también Reñero En una buena jugada de Racing, un gran centro, una aparición impresionante Y Antoni Silva para frenarla con una mano, un cabezazo mortífero El jugador de la Academia queda Darío Citarillo en el rebote Es Reñero el que pone el primero en Racing, Racing 1 A los 32, Huracán 0, a los 32 del segundo, gana Racing